Convivencias del joven de 19 años que ha nacido en Nueva York en 1850, viajar a Cuba para incorporarse a la gesta independentista contra el dominio colonial español, inició en el poblado de Yaguaramas la jornada de recordación. Todo esto que se ha hecho aquí es gracias al esfuerzo, al apoyo del gobierno, del partido, y un reconocimiento muy especial del pueblo de Yaguarama que ha apoyado con todo. Un joven norteamericano que se identificaba con las luchas de un pueblo, con su gente y con los jóvenes que hoy dignifican su ímpeto revolucionario. En estos 147 años de la caída en combate del brigadier Henry Reed, bueno, para mí es un acicate, es un orgullo para seguir luchando por la historia de la localidad y muy especial la del municipio. En la ceremonia que fue realizada en la comunidad de Yaguaramas, en el municipio de Abreus, tierra que viera su último combate, asistieron miembros de la brigada que lleva su nombre, autoridades políticas y estudiantiles, espacio en el que también se hizo entrega del carnet del partido a nuevos miembros que arriban a la organización. Los jóvenes hoy, yo los considero que son jóvenes valientes, jóvenes con mucha disposición de seguir defendiendo la revolución, porque hoy nuestros jóvenes son otros tiempos, pero nuestros jóvenes están hoy en la primera batalla. A 147 años de la partida física de Henry Reed, Cuba, Cienfuegos y esta localidad lo inmortaliza en el tiempo, lo recuerda y le agradece. Yusniel González Hernández, Noticias Unidas.